Me pidieron que yo fuera la que buscara Santa Claus y entregara las cartas de toda la gente que trabaja aquí. Encontré la de María Elvira. María Elvira, Azal, Azal. Vamos a ver qué pide María Elvira. María Elvira pide medias para sus piernas. Ay, pero no pusiste la talla, mira que tú tienes las piernas bien largas. Y ve a ver Jaime Bailey. Aquí tengo al señor Jaime Bailey. El señor Jaime Bailey, ¿qué es lo que va a pedir? Trajes. Que no importa la talla. Bueno, si es grande mejor dice. Qué tremenda persona. Ay, Mario Andrés Moreno. Qué clase de persona. Mario Andrés Moreno. Lindo. A ver qué pide. Que Santa lo ayude a comprar muchos juguetes porque tiene muchos niños y el dinero no le alcanza. Mío, pero cierra la fábrica ya. El señor Roberto Rodríguez Tejera. Sí, ¿qué pidió? Ay, mira lo que pidió Roberto. Operarse de nuevo de la vista para ver mejor para el 2018. Me voy a operarse de la vista. Y aquí están, mira, las tres marillas. Ay, Mili, Elizabeth y Jackie. A ver qué pidieron ellas. Pidieron muchos pelos. Extensiones, sí, para la cabeza y mucho maquillaje. Ellas como siempre, tan discretica. Y aquí está el señor Oscaraza. ¿Qué pidió el señor Oscaraza? A ver. Equilibrio. ¿Equilibrio? ¿Cómo aquí equilibrio? Ah, equilibrio hice para el cuerpo. Porque dice que este año se cayó una pila de veces. Sí, y yo también le voy a hacer una carta a Santa. Y lo que le voy a pedir a Santa es paz, amor y que llene de luces y alegría. A Puerto Rico, a Cuba, a Houston, a México. Sí, a eso sí, no le vayas a traer nada ni a María ni a Isma. Que bien mal que se portaron este año. Soy Magdalena La Peluja.